Mi hijo de 15 años firmó a una persona adulta teniendo sexo oral con una estudiante menor de edad. ¿Qué consecuencias hay si saben que él los firmó sin su consentimiento? Pues no es tanto por firmarlos sin el consentimiento, porque depende de donde estaban teniendo sexo. Pero si estaban en un sitio de privacidad, técnicamente es una violación de la privacidad. Pero eso no es lo más serio. Lo más serio es que había una menor de edad en el video. Y lo malo es que eso es posesión de pornografía infantil. Y en esta situación, la mera posesión de pornografía infantil es una fenómena aquí en California. Bajo el código penal 6.311.11, que conlleva una pena potencial de hasta tres años. Ahora, él no va a ir a ninguna prisión estatal, porque él es juvenil, solo tiene 15 años. Pero todavía se tuvo que registrar como un delincuente sexual por vida, por filmar este video. Obviamente, la persona que era la adulta también puede tener cargos por tener sexo oral con una menor de edad. Pero si hay menos de tres años de diferencia entre la víctima y la persona que estaba teniendo sexo con ella, eso es un delito menor. La persona que ha cometido la falta más seria es el muchacho que grabó el video. Porque él sí se va a tener que registrar como delincuente sexual por vida, simplemente por la mera posesión de la pornografía infantil.